La Navidad Jesús ha nacido, yo lo quiero celebrar con todos mis amigos En las casas ya se nota, hay luz en el firmamento Todo recuerda que el día, el gran acontecimiento Como estamos muy contentos, la gente se hace regalos Como hicieron con Jesús, unos reyes malos Ya está aquí la Navidad, Jesús ha nacido Yo lo quiero celebrar con todos mis amigos Ya está aquí la Navidad, Jesús ha nacido Yo lo quiero celebrar con todos mis amigos Ya está aquí la Navidad, Jesús ha nacido Yo lo quiero celebrar con todos mis amigos Ya está aquí la Navidad, Jesús ha nacido Yo lo quiero celebrar con todos mis amigos En las casas ya se nota, hay luz en el firmamento Todo recuerda que el día, el gran acontecimiento Como estamos muy contentos, la gente se hace regalos Como hicieron con Jesús, unos reyes malos Ya está aquí la Navidad, Jesús ha nacido Yo lo quiero celebrar con todos mis amigos Ya está aquí la Navidad, Jesús ha nacido Yo lo quiero celebrar con todos mis amigos Ya está aquí la Navidad, Jesús ha nacido Yo lo quiero celebrar con todos mis amigos Ya está aquí la Navidad, Jesús ha nacido Yo lo quiero celebrar con todos mis amigos Yo lo quiero celebrar con todos mis amigos ¡Felida Navidad!